Este es un extracto del tercer capítulo de las lanzas coloradas de Arturo Uslar Pietri. Ahora venía de la universidad, como los otros días por la noche podía cerrar los ojos sobre el lecho y antes de dormirse ver las cosas como si estuviesen pasando de nuevo. Era el viejo sacerdote de la clase de latín, con su pobre sotana un tanto verde mientras elogiaba el nebrija, Antoninie Vrensis Gramatica Latina, y con la misma voz de las oraciones, lenta y salmodiana, decía, Rosae, Rosae, o bien se aprendía algún verso de Horacio, Pálida Morse. No, ahora veía al maestro de filosofía, sabio y silencioso. Iba penetrando en las causas de las cosas, porque antes veía, pero ahora solo empezaba a comprender la gracia platónica y la eficacia aristotélica. Aristóteles, divino maestro, y Tomás de Aquino, y todos los que habían sabido ver el interior de las cosas. Ahora, ciertamente, era otro. Sentía la ebriedad de ir comprendiendo. Estudiaba lógica, lo admiraba el diáfano mecanismo del pensamiento, las proposiciones universales y las contrarias y las contradictorias, las reglas del silogismo, Bárbara Celarent Darí, la prueba ontológica de Dios. Ya no era el mismo. El problema de los universales y los géneros y las especies estaba cambiando. Era una linda cosa eso de cerrar los ojos y ponerse a caminar dentro del espíritu. Prescindir de la realidad. ¿De cuál realidad? Porque si la que nos rodea la podemos abolir con cerrar los ojos. La otra, en cambio, persiste. Las sombras platónicas en la pared de la caverna, la sola realidad del espíritu conociendo y del espíritu en el momento de conocer. Ah, era como una divina borrachera, como un profundo sobrecogimiento. El mismo busca a Dios dentro de ti, de Cristo. Lloraba de emoción. Por la hendidura de los párpados cerrados brotaban las lágrimas. Conocía la églogla profética de Virgilio. He aquí que renace en su integridad el gran orden de los siglos. He aquí que torna la Virgen, que torna Saturno y que una nueva generación desciende de las alturas del cielo. De las alturas del cielo desciende lo nuevo. Descenderá lo nuevo. De las alturas del cielo al hondo mar del espíritu. El mar del espíritu. El viento bate sobre él en contrarios caminos. El viento sonoro. Ya no lloraba. Ahora siente un vago ruido. Suena el viento en las hojas del patio. Suena lejos. Se va quedando dormido. Se ha dormido. En lo hondo del cráneo bullen las resonantes voces confusas. Suena lejos.